Etiquete a tu mejor amiga, dúo, mejor amigo, novio, novia, perro, papá, pipí, perra, lo que sea, wey, amante Y si te responde, en menos de un minuto, wey, llévate todo esto, wey, de una, wey Como todos los meses, wey, llévate la pre-orden del pase, el té, que en este caso sería una mochila muy insana y gris, wey Pa' que te, wey, tormenta de fuego, wey, vean, se ve bien insana, wey La tabla de este pase, el té, el nuevo emote, wey, que mira, no manches, se está haciendo un jutsu, wey, un jutsu, Naruto La mochila, pero del pase, el té, que está muy insana también, wey También tenemos la cajita, wey, que mira, no manches Y por primera vez en un pase, el té, una arma con atributos, wey, no manches, uno de rango y uno de precisado, wey Un cuchillito, bien chiquitito, chiquitito, wey También vendrá el paquete de tormenta de hielo, wey Mira, no manches, wey, que insana, wey Y la motito pa' que seas una motomami, wey Ya se lo saben, etiquetan a quien quieran y si le responden menos de un minuto de una con todo esto